Hola managers, ¿qué tal todo? Mañana comienza una nueva jornada de la liga, la número 33. Ya queda poco para el final, son las 6 jornadas. Aquí tenéis el calendario de lo que queda. Mañana empieza la 33, del 26 al 21 de abril, la 34, del viernes 3 al domingo 5 de mayo. Y luego tenemos la 35, 36, 37 y 38, que esos son los horarios estimados. La nueva jornada de la semana, la número 36, así que ojito con eso. Las dos últimas jornadas supuestamente tendrán horario unificado, es decir, todos los partidos se juegan a la misma hora. Que luego al final habrá algún partido que se adelante, se retrase, porque siempre hay algún partido en el que los dos que se enfrentan no tienen nada en juego. Eso sí, de la jornada de la 38 hay una cosa segura y es que el Real Madrid-Betis se tiene que jugar el 25 de mayo. Así lo ha pedido el Real Madrid porque unos días después se hay en el Bernabéu dos conciertos de Taylor Swift. Tienen que hacer el montaje de todo el escenario y demás. Así que el Madrid pidió que para esa jornada de la 38 jugara su partido contra el Betis el 25 de mayo y la Liga lo ha aceptado. El Betis probablemente se juegue a entrar en puestos europeos en esa fecha. Así que todos los partidos de los equipos que se jueguen en la Europa League o la Conference League, pues se jugarán el 25 de mayo. El resto no sabemos. Pero vamos, este es el calendario. Dentro de poco seguro que la Liga ya desvelará los horarios oficiales, por lo menos de las jornadas 35 y 36. Y ahora de 37 y 38 habrá que verlo. Pues esta jornada está repleta de partidazos como el Real Sociedad Real Madrid, un interesantísimo Atlético de Madrid-Atlético, se juega a la cuarta plaza, Cádiz-Mallorca, duelo por la permanencia, derbi sevillano el domingo a las 9, Betis-Sevilla y para cerrar el lunes a las 9, un interesante también, Barcelona-Valencia. Vamos ya con las posibles alienaciones, empezando por el Real Sociedad Real Madrid. Este vídeo lo hemos grabado el jueves por la mañana, así que puede haber nuevas noticias sobre los equipos, alguna lesión de última hora y por tanto en los 11 pues haya algunos fallos. Si hay alguna gran novedad, algún gran cambio en algún equipo, lo pondremos en los comentarios del vídeo. Así que nada, vamos ya con ese Real Sociedad Real Madrid, una Real que llega al partido en sexta posición con un margen de 3 puntos sobre el Real Betis y 4 sobre el Valencia, necesita la victoria para afianzarse en los puestos de Europa League. Para este partido, Imanol tiene la baja última hora de Tierney, no estaba siendo últimamente titular, no estaba jugando. La verdad es que esperaba que el jugador escocés tuviera mucha más importancia a la Real Sociedad esta temporada, pero entre lesiones y que luego ficharon a Javi Galán, pues no está jugando demasiado. Bryce Mende también va a ser baja, aunque podría reparecer próximamente. Está respondiendo bien de la lesión que tuvo en el quito en Metatarsiano y podría reparecer igual en la jornada 34-35-36. También es baja la Real a Mari Traoré, que se lesionó muscularmente en el último partido, una lesión en el solio. No va a llegar a este encuentro, así que ahí tiene una gran duda, Imanol, sobre a quién poner. Si Odriozola, que juega contra su equipo, o Aritz el Ustondo. Odriozola es un jugador mucho más ofensivo que Aritz y igual pone en este partido a Aritz. Eso es lo que queremos, pero vamos, que igual juega a Odriozola. Que me haya de sorprenda. Luego en ataque, una duda, si jugará Becker o ataque cubo. Algunos medios vascos dicen que va a jugar cubo, que esta jornada volverá a titularidad. Pero ponemos esa titularidad en duda y puede entrar Becker, que en los últimos partidos, la verdad, lo estaba haciendo bastante bien. El resto del equipo, pues, la verdad, debería ser el habitual que suele disponer Imanol Alguacil. Y en Gran Madrid sí que hay dudas. Lo bueno de todo es que el primer partido de la jornada es este, así que vamos a conocer las alineaciones antes de confirmar las nuestras en comunio, a las 9 de la noche del viernes. Por tanto, si te jugadores de la Madrid vas a saber si van a ser titulares o no antes de confirmar la alineación comuniera. Pues bien, habrá que ver que a Franchelotti tiene el partido contra el Bayern de Champions el martes. La liga ya la tiene sentenciada. Y lo más probable es que haya un montón de rotaciones. De hecho, Bellingham y Rodrigo no han entrenado este jueves. Bellingham por gasto enteritis. Rodrigo por un proceso gripal. Los dos apuntan que será en baja, igual que Ferran Bendy. Y tiene una sobrecara muscular y no van a arriesgar nada con él. El único titular que puede tener así el puesto fijo es Carvajal, ya que no puede jugar a la Champions, no está sancionado. Y va a reservar seguro a Ancelotti a Lucas Vázquez para que no tenga ninguna lesión en este partido. Por tanto, Carvajal va a jugar seguro. El resto de titulares, muchas dudas. Es que hasta la portería podía jugar Kepa por Lunir. Varios medios lo afirman. Y en la delantera hemos puesto que van a jugar José Luis y Vinicius. Pero igual Vinicius también rota y juega ahí Arraguller. El turco no ha tenido muchos minutos esta temporada. Pues quizás sea incluso titular en este partido. Veremos que once presenta Ancelotti, que dice en rueda de prensa. Hemos grabado este vídeo y no sabemos qué habrá dicho el técnico italiano. Si ha confirmado algún titular, si ha confirmado alguna nueva baja. Pero vamos, lo más probable es que el Real Madrid haga muchas rotaciones para este partido. Y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar vuestras eliminaciones en comunio. El sábado de los dos se juega un Las Palmas-Girona, en el que el conjunto canario no se juega prácticamente nada. Está ya salvado, 37 puntos. Una situación muy cómoda la tabla. Eso sí, está acabando mala temporada. Varias derrotas y que hará contra el Girona, pues dar una alegría a su afición y conseguir una nueva victoria. No se espera que García Pimienta haga muchos cambios en el equipo para esta jornada. A ver, en la última entraron Sol y Cava por Sandro, que estaba tocado. Tenía algunas molestias y no podía jugar más de 30 minutos. Y también no puso a Jai Muñoz y puso a lo yo, dice. Quizás para este partido pues vuelva Jai Muñoz al equipo y también Sandro. Además de Saúl Coco, que vuelve tras cumplir sanción en el último encuentro. Una de las posibles novedades que podía presentar García Pimienta sería también la entrada de Marvin Park, que podía jugar por Munir, por Molero, incluso por algún jugador del centro del campo. O quién sabe, incluso lateral derecho por Ángel Suárez. No parece muy probable. Y con respecto al Girona hay más dudas. Hay algunos jugadores que están tocados. Yángel Herrera, entrenado con el grupo esta semana. En el último partido se retiró con molestias, pero parece que no son graves. Que puede entrar a convocatoria para este encuentro. Veremos qué dice Michel en la rueda de prensa previo al partido. Sabiño también ha tenido trabajo individual. Quizás sea por gestión de carga, no sabemos. Lo más probable es que llegue y juegue el partido. Quizás sea por un golpe a la rodilla. Eso dijo el jugador brasileño urgentemente en una entrevista. Que había tenido molestias durante la semana por un golpe. Pero lo más probable es que esté disponible para el partido. Y si no, pues en su puesto podría entrar perfectamente Portu. Y la gran noticia para Michel es la recuperación de Sigankov. Está disponible. Lleva varios días entrenando con el grupo. Y por tanto podría ser de la partida. Si así lo estima oportuno el técnico madrileño. La gran duda es si en el centro del campo. Si Yángel está en plenitud. Está recuperado. Jugarán él o Iván Martín. Ya que queremos que Michel no va a cambiar su defensa. La que está jugando últimamente con tres jugadores. Blind, David López y Eric García. Uno de los tres debería de caer del equipo. Para que entraran Iván Martín, Aleix García y Ángel Herrera en el centro del campo. El sábado a las 4 y cuarto. Almería Getafe. Un Almería que podría certificar su descenso matemático en esta jornada. Está a 17 puntos de la salvación. Con 18 en juego. Así que es muy probable que el Almería. Si no gana este partido. Pues descienda a la segunda. Pues bien, Pepe Mel para este encuentro. Probablemente apueste por la misma base de equipo. Que de las últimas semanas. Dudas en el centro de defensa. Donde Edgar se ha recuperado. Puede entrar ahí. Junto con César Montes. También una alternativa en ese puesto es Tumi. Luego si jugarán la tarea izquierda. Olanga o Centelles. Pero el resto del equipo no debería haber muchos cambios. En la delantera jugaría Choco Lozano. Que por cierto jugará contra el Getafe. El equipo que tiene la propiedad de sus derechos. Está cedido en Almería. Pero no tiene cláusula del miedo. Así que puede jugar contra los azulones. Y el Getafe está a 8 puntos de Europa. De la séptima plaza. Un partido muy complicado para entrar en competición europea. Y para este partido probablemente. Bordalás sigue apostando por el mismo equipo. De las últimas semanas. Tiene bajas. Iglesias. Alambarri. Domingos Duarte. Y ya sabida. Borja Mayoral. Así que es muy posible que jueguen arriba. Oscar junto a la Tarsa. Y una alternativa para esa zona de ataque. Es como siempre. Jaime Mata. El sábado a las 6 y media. A la vez Celta. Aún a la vez. Que tras su triunfo. 2-0 contra el Atlético de Madrid. En la última jornada. Pues ya está prácticamente salvado. Tiene 35 puntos. 10 del margen sobre el descenso. Y muy malo tendría que hacerlo. Luis García. Para no mantenerse en primera. Un año más. Es muy posible que el técnico. Del conjunto. Abba Zorro. Pues siga apostando por el mismo equipo. Que ganó el Atlético de Madrid. Con dos novedades obligadas. Por sanción. Ya que los dos centrales. Titulares. Rafa Marín y Akbar. Están sancionados. Tienen que cumplir el ciclo de amonestaciones. Así que entrarán al centro de la defensa. Rubén Duarte. Y Tenaglia. Si menos seguirá siendo titular. Y la gran duda es si volverá Luis Rioja al once. Tras su golazo. De la jornada 32. O jugará en ese puesto Carlos Vicente. También otro posible cambio. Es la entrada de Guevara al centro del campo. Por Blanco Benavidez. Pero creemos que seguirán Blanco y Benavidez. Que lo hicieron muy bien contra el Atlético. Y en la delantera. Sabo Morodión. Creemos que seguirá chupando banquillo. Y jugará titular Quique García. Que lo hizo también bastante bien. Contra el Atlético de Madrid. Y en el Celta hay una baja muy importante por sanción. Que es la de Estran Larsen. Su máximo goleador. Así que será una oportunidad para casos dúbicas. En la delantera junto a Yago Aspas. Y veremos si el sueco es Weber. O Jonathan Bamba. Sweber o mejor dicho Williott. Como se le conoce. Fue titular en la última jornada. Marcó o lo hizo muy bien. Y tiene muchas opciones de permanecer en el once. En la banda de derecha. En el centro del campo. Hay dudas sobre si Juana y Carlos Pérez. Apostará por un futbolista de un perfil más defensivo. Como puede ser Manquillo. Luego tampoco hay que descartar cambios en el centro del campo. Donde en el puesto de Jailson puede entrar Hugo Sotelo. O en el centro de defensa. Donde Dunay Núñez puede entrar perfectamente Starfield. El sábado a las nueve de la noche. Uno de los grandes partidos de la jornada. Atlético de Madrid y Atlético. Le separan en la tabla tres puntos. Duelo importantísimo para la zona Champions. La cuarta plaza en este caso. Un auditorio atlético dejaría prácticamente encarrilada su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Y si Atleti gana. Igualaría al Atlético de Madrid. Y le superaría. Ya que tendría algo la Verac ganado. Por tanto un partido importantísimo. De los mejores de la jornada. Simeone ensayó con el equipo que hemos puesto aquí en esta imagen. En el entrenamiento del miércoles. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el equipo que vaya a alinear seguro. Usó en el centro de defensa a Witzel Jiménez. Que esos dos queremos que si van a ser titulares. Junto con César Aspiricueta. Pero quizás en el puesto de Aspiricueta puede entrar Hermoso. Savic es bajado en este partido por sanción. Y luego Gabriel Paulista. Por lesión es guince de tobillo. Por tanto las opciones que tiene Simeone para poner en defensa. La verdad es que no son muy variadas. Luego también probó Simeone con Llorente como carrilero derecho. Se quedaría del once de Nahuel Molina. Y el centro del campo con Depol, Coque y Palo Barrios. Y arriba con Correa y Griezmann. Morata tiene una lesión bastante molesta. Una neuralgia facial. Una lesión muy rara pero que provoca mucho dolor. Ha entrenado con el grupo tomando medicación. No es nada seguro que llegue al partido. Por esa dolencia que tiene. Y probablemente lo que haga Simeone es ponerle la delantera a Correa y Griezmann. Y en el Athletic Club. La gran duda es si llegará al partido Yuri Berchiche. Está haciendo todo lo posible para llegar tras la contusión que sufrió en el tobillo en el partido contra la Granada. Y si al final no estuviera disponible pues entraría en su puesto Imanol. La onda derecha jugará al Eque ya que de marco está sancionado. Y en el centro del campo una gran duda si jugará Beñá Prados o Miquel Vesga. También puede entrar ahí Unai Gómez. Y seguimos con los partidazos. En este caso en la batalla por el descenso ya que el domingo a las 2 se enfrentan Cádiz y Mallorca. Partido trascendental para ambos equipos. El Cádiz está a 6 puntos del Mallorca. Y es su última bala para la permanencia en primera. Si pierde este partido ya prácticamente lo tendrán muy complicado para mantenerse. Aunque bien es cierto que viendo el calendario que le quedan a los amarillos. Algunos partidos bastante asequibles. Pues esta jornada reciben a Mallorca. Partido trascendental. Luego visitan al Bernabéu que estará ahí en mitad de la eliminatoria con el Bayern de Múnich. A las Ancelotti rotaciones. Pero bueno es una visita muy difícil ya que el Madrid incluso con los suplentes pues se puede ganar perfectamente. Pero luego la jornada 35 se enfrenta a un Getafe. Que queremos que esa jornada no se jugara nada. La 36 al Sevilla. Derby Andaluz. Que tampoco se va a jugar nada porque está muy lejos de Europa. Está ya salvado. 37 a Las Palmas. Otro equipo que probablemente no se juegue nada en esa fecha. Si hay 38 contra un Almería que estará descendido. Por tanto los últimos 4 partidos que tiene el Cádiz son bastante asequibles. Puede sacarlos. Eso sí claro. Si al final en esta jornada pierde con el Mallorca. Le mete el Mallorca a 9 puntos de ventaja. También el Celta suma. Pues va a ser muy difícil recortarse a distancia. Pero bueno. Todo es posible. No sea la primera vez que un equipo que llega a las últimas jornadas a muchos puntos de salvación se salva. En el conjunto amarillo puede haber varios cambios en el once con respecto a la última semana. Puede volver al once Rubén Sobrino. En el puesto Iván Alejo. Centro de defensa puede entrar Fali por Usou. Que ha tenido alguna molestia durante la semana. Escalante puede entrar por Álex Fernández en el centro del campo. Y en la delantera una gran duda si jugará Massi Gómez. O lo hará aquí Ramos. O incluso Rujer Martí. Y el Mallorca llega al partido con 6 puntos de margen sobre el Cádiz. Y de ganarlo pues daría un paso definitivo prácticamente para su permanencia en primera división. Los de Aguirre atraviesan una mala racha de la final de Copa. Y habrá que ver por quién apuesta el técnico para este partido. En defensa tiene una baja segura. La de Copete. Sancionado. En su puesto entrarán a Anastasic o Giovanni González. Otro campo y dudas sobre quién jugará junto a Samu Costa y Daniel Rodríguez. Que suelen ser habitualmente titulares. Veremos a quién pone. Si Antonio Sánchez, Morlane, Sergi Darder. Y arriba podrá repetir con Radonji y Kimuriki. Radonji lo hizo bastante bien contra el Sevilla. Hizo un buen partido. Fue de los mejores del equipo Bermellón. Eso sí, jugó solo 60 minutos. Y veremos si juega el futbolista serbio. O en ese puesto juegan Laring o incluso Sergi Darder. El domingo a las 4 y cuarto. Granados Asuna. Un Granada que tiene la salvación a 13 puntos. Y que si Mallorca y Celta ganan sus partidos y ellos pierden. Pues estarían también matemáticamente en segunda división. Para este partido Sandoval probablemente apueste por el equipo que empató en San Mamés contra el Atletic. Con una duda si jugará Uzuni en la delantera. Que tiene molestias. En el tenor de Aquiles. Que recordar. O jugará en su puesto Gonzalo Villar. Y con respecto a Asuna. Pues el conjunto rojillo. Su derrota contra el Rayo por 2-1 de última jornada. Pues ya no se juega prácticamente nada. Lo que queda la temporada. Tiene la séptima plaza. 9 puntos. Y a resete lo más probable es que lo que queda la temporada. Pues haga pruebas de jugadores. De minutos a futbolistas poco habituales. Y para este partido por ejemplo. Pues podría seguir apostando por futbolistas como Ibáñez. Que puede jugar en el puesto de Moncayola. Atena al centro de defensa. Ya que David García está lesionado. Va a estar de baja 3 o 4 semanas. Veremos si juega algún partido. El capitán rojillo antes de acabar el curso. Y la banda izquierda puede entrar Mójica por Fancruz. En la delantera seguirá jugando Raúl García de aro. Ya que ante Budimir está lesionado. El domingo a las 6 y media Villarreal Rayo. Un Villarreal que tratará de buscar la victoria para seguir soñando con entrar a Europa la próxima temporada. Está ahora mismo a 6 puntos del séptimo puesto que tiene el Betis. Por tanto necesita ganar todos los partidos y esperar que sus rivales fallen. Para este encuentro Marcelino quizás haga un cambio en el equipo. Ya que vuelven Comensaña y Albiol tras cumplir sanción. Y podrían regresar al equipo titular. En el puesto de Albiol parece claro que pueda ser titular. Pero no tanto en el puesto de Comensaña donde puede entrar Coquelén o incluso de Tien Capué. Según varios medios de Villarreal. Ilias seguirá titular en la banda derecha del ataque. Es decir, Guedes y Traoré apuntan a ser suplentes en este partido. Y en el ataque izquierdo podrían seguir jugando Alfonso Pedraza. Que fue titular en la última jornada contra el Almería. Y con respecto al Rayo tras su victoria 2-1 contra Osasuna en la última jornada. Ha dado un paso gigante para la permanencia. Tiene el deceso a 9 puntos. Y para este encuentro es muy posible que Íñigo Pérez siga apostando por la base del equipo de las últimas semanas. Con un par de dudas. Dentro del campo podrían entrar Pate Cis por Óscar Valentín. Y en la delantera, Camello podrían ser suplente y entrar ahí Raúl de Tomás. Álvaro García sigue lesionado. Ariadne también, así que creemos que no habrá muchos más cambios en el equipo rayista. El domingo a las 9, el gran derbi sevillano entre Betis y Sevilla. Un Betis que está actualmente en el séptimo puesto. Queda acceso a la Conference League la próxima temporada. Necesita la victoria para seguir en esa posición. Y también intentar seguir la estela a la Real que va en el sexto puesto y la ventaja en tres puntos. Pelegrini probablemente ponga para este partido el mismo once que derrotó la última jornada al Valencia. Así que repetirá vacambula delantera a Jose en uno de los extremos. Y seguiría en el banquillo en Abil Fekir. Y el Sevilla llega al partido en una muy buena racha. Están consiguiendo muy buenos resultados en las últimas jornadas. Garantizado su permanencia. Tienen una ventaja de 12 puntos sobre el Cádiz. Pero sí, la zona europea, que marca el Betis, la tiene a 11 puntos. Por tanto, en Sevilla ya no se juega prácticamente nada a lo que cada temporada. Pero este partido es un derbi. Y como no, tratará de darle una gran alegría a su afición. Los hispalenses tienen una baja muy considerable para este partido. Que es la de Gudel. Que se rompió el menisco en el último partido. Contra Mallorca. Y va a estar de baja lo que queda de temporada. Y veremos si llega al europeo. Ya que era un fijo la selección de Serbia. En su puesto en el centro del campo puede entrar Suso. Que lo hizo muy bien contra Mallorca. O quizás, si Quique quiere apostar por un equipo más defensivo. Entrar a Oumé. El resto del equipo no debería de muchos cambios. Centro de defensa volverá Quique Salas. Tras compensación. Y luego Marcos Acuña puede tener alguna fijación de jugar en ese puesto. Y la jornada se cierra el lunes a las 9. Con un Barcelona-Valencia. Otro partidazo. Un clásico de la liga. Un Barça. La verdad, esta semana no se ha hablado mucho de fútbol. Se ha hablado del clásico. La polémica que hubo. Y luego también de la continuidad de Xavi. Ya que el técnico de Terrassa va a seguir un año más como entrenador. Cule. Dijo que se iba hace unos meses. Que iba a abandonar el club el 30 de junio. Pero al final. Se ha reunido con la directiva y va a seguir otro año más. Este partido importante para el Barça. Ya que va segundo. Y tiene una ventaja de dos puntos sobre el Girona. Y como sabéis, el que es el segundo. Jugará la próxima edición de la Supercopa de España. Y para este partido tiene la ausencia significativa de De Jong. Que va a ser baja lo que queda de campaña. Sufrió un nuevo esguince de tobillo. Va a estar seis semanas de baja. No va a volver a jugar más lo que queda de temporada. Eso sí, parece que llegará la Eurocopa. Y podrá jugar con países bajos. Pues bien, en ese puesto de De Jong lo normal es que entre Christensen. Que ha sido su principal reemplazo esta temporada cuando está lesionado. Acompañando ahí en el centro del campo a Pedri y Gundogan. El resto del equipo debería ser el mismo en las últimas semanas. No debería haber muchos cambios en el conjunto blograna. Y el Valencia necesita también la victoria en este partido. Porque tiene el séptimo puesto a un punto y la Europa League a cuatro. No puede permitirse otro pinchazo más el equipo de Baraja. Si quiere seguir soñando con Europa. Y para este partido es muy probable que apueste también por los jugadores de las últimas semanas. La gran duda es si jugarán el ataque izquierdo de Jesús Vázquez. O jugará ahí Fulquier pasando tierra y corrella lateral derecho. Y en uno de los extremos la gran duda es si jugarán Fran Pérez o Sergi Canos. El resto del equipo no debería haber muchos cambios. Gaya sigue lesionado. Va a estar dos o tres semanas más de baja. Así que todavía le queda. Yaren Chu también. Por tanto no va a haber cambios significativos en el equipo que presente Baraja para este partido. Y con la previa del Barcelona a Valencia. Las posibles eliminaciones de este partido. Por tanto despedimos el vídeo por hoy managers. Desarraos toda la suerte en el mundo de la jornada 33. Que hagáis la mayor cantidad de puntos posibles. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.